Un cordial saludo para todos ustedes, les doy la bienvenida a este tutorial rápido de esta hermosísima canción que me habían solicitado hace algún tiempo y les traigo en esta oportunidad el tutorial rápido, si deseas la partitura sabes que aquí en la descripción encuentras el link para acceder a ella vamos a ver el tutorial primero en la velocidad normal y después en una velocidad más lenta para que puedas apreciar todos los detalles Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.